Así se vivió en la noche del jueves en la ruta antigua de Palinescuintla. Tras desbordarse el río en el Puente El Diablo, varias personas que transitaban sobre el sector arriesgaron sus vidas, debido a que el caudal alcanzó las vías donde cientos de motoristas y vehículos circulan. Estas imágenes fueron compartidas en redes sociales, donde pobladores de esta localidad exteriorizan su preocupación, ya que temen que la inestabilidad atmosférica siga afectando a este sector y provoque algún incidente mortal. A primeras horas de esta mañana, el tránsito se vio afectado tras este incidente. Se reportó alta carga vehicular en esta ruta. Conductores siguen corriendo riesgo al circular en estas circunstancias, ya que el caudal del río aún alcanza las vías. Autoridades recomiendan tomar sus precauciones. Las lluvias persistentes han causado estos estragos en diversos puntos del país.